Bienvenidos a Economía. Esta ha sido una semana difícil en el mercado de las criptomonedas. El precio del bitcóin se desplomó, llegando a estar apenas por encima de los 20.000 dólares, un 70% por debajo de su máximo histórico de 69.000 dólares, alcanzado en noviembre de 2021. Otras criptodivisas también cayeron después de que el prestamista cripto estadounidense Celsius congelara los retiros de los clientes, algo que hundió aún más al mercado que ya venía cayendo desde hace semanas. La principal plataforma de exchange estadounidense, Coinbase, anunció que recortará 1.100 puestos de trabajo, un 18% de su plantilla. Y Gemini, otra plataforma estadounidense, también recortará el 10% de su personal. Nos conectamos ahora con Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Saludos, Ana. ¿Por qué esta conmoción en el mercado cripto? Pues el cripto se ha revelado como una de las inversiones más afectadas por el drenaje de la liquidez, algo que no es del todo excepcional, teniendo en cuenta que ha sido justo durante los años de liquidez cuando han subido muchísimo las cotizaciones de todos los activos de este sector. Estos activos de alto riesgo han seguido muy de cerca la evolución del Nasdaq. El Nasdaq llegó a su pico en noviembre del año pasado y desde entonces ha caído un 30%. Las criptoinversiones han caído todavía más, sobre todo en algunos de los casos. Al caer se han mostrado muchas de las debilidades de estas inversiones, de estos activos relativamente nuevos. Hay algunas criptodivisas estables como Terra, US o Luna que han visto volatilizadas sus valoraciones a pesar de la estabilidad que estaban vendiendo precisamente porque no tenían las reservas para hacerlas tan estables como ellos estaban diciendo. Hay algunas empresas de finanzas descentralizadas como Celsius y no es la única que están teniendo problemas para devolver los depósitos a sus clientes. Y ahora mismo la crisis de confianza se está corriendo como la espuma. Esto es un problema para Bitcoin que está perdiendo el 20% esta semana, pero también se está vigilando y muy de cerca la cotización de Tiber, que es un emisor de moneda estable que ahora mismo tiene a sus reservas muy en el punto de mira. ¿Y cómo se ve esta crisis desde El Salvador, una nación que recordemos convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal? El presidente de El Salvador ha sacado pecho cada vez que caía el Bitcoin y a través de su Twitter iba diciendo que iba comprando más, aprovechando que el precio estaba abajo para seguir incrementando sus reservas en este tipo de divisas. Él confiaba muchísimo en estas divisas y solamente, desde hace una semana, solamente esta misma semana ha vuelto a tomar Twitter para decir si debía volver a comprar o no. Lo hace con una interrogación, no se sabe qué ha hecho. Pero justo esta semana se ha sabido que El Salvador posiblemente haya perdido la mitad de lo invertido en Bitcoin. El ministro de Finanzas ha dicho que esto no es exactamente un problema para el país porque es muy poco dinero comparado con el presupuesto del país, pero sí que es un problema de gestión de la economía y de gestión como el experimento. Está haciendo un daño bastante importante a la credibilidad del país. El país ahora mismo que tiene bastantes problemas económicos está calificado como bono basura, sus bonos están calificados como basura y solamente son comparables sus riesgos a los de Argentina y a los de Ucrania, que es una nación en guerra. Gracias, Ana, desde Nueva York. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que las sanciones internacionales contra su país fracasaron. En su discurso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin negó que haya malas previsiones económicas para Rusia. Además, dijo que las acciones de su país en Ucrania no causaron las subidas en los precios de los alimentos en todo el mundo. Más bien culpó a los Estados Unidos por la disrupción en el comercio de granos y cereales y acusó a Washington de mostrar arrogancia colonial. El transporte es uno de los sectores que más CO2 libera en la Unión Europea. Solo los coches particulares producen el 12% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento Europeo apoyó la propuesta de la Comisión Europea para que en 2035 dejen de venderse coches y camionetas con motor de combustión en toda la Unión Europea, una ambiciosa iniciativa que todavía tiene que negociarse con los Estados miembros de la UE. Fue el día en que se discutió sobre el paquete climático de la Unión Europea. Por la mañana se produjeron acaloradas discusiones. Luego, a primera hora de la tarde, se aprobó la prohibición de los motores de combustión por estrecha mayoría. A partir de 2035, en la Unión Europea, solo se comercializarán autos que no emitan gases de efecto invernadero. Sin embargo, muchos parlamentarios no quedaron satisfechos. La mayoría de las automotrices dicen que no van a fabricar más coches de combustión después de 2030. El objetivo de 2035 no tiene en cuenta la realidad de la economía. Estamos poniendo todos los huevos en una sola cesta, la de la electromovilidad. Esto creará nuevas dependencias y, sobre todo, provocará un recorte de puestos de trabajo en la industria. Es un precio que tendrán que pagar los empleados y me gustaría haberlo evitado. Fit for 55 es el nombre del ambicioso paquete de medidas de la Unión Europea con las que pretende reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55% de aquí a 2030 y conseguir la neutralidad climática en 2050. La clave está en el mercado de derechos de emisiones. Aquí las posiciones son antagónicas. Al final, el proyecto fracasó. Es un mal día para el Parlamento Europeo. Creo que es una pena que la extrema derecha vote junto con los socialdemócratas y los verdes. Para estos, el objetivo fijado no era lo suficientemente ambicioso. Acabamos de evitar un desastre. Una alianza de la CDU con la extrema derecha por las energías fósiles. Querían hacer naufragar la protección del clima. Proponían menos reducción de CO2 de la que sugería la comisión. No fue un buen día para la protección del clima. La industria reclama decisiones rápidas. Necesitamos claridad y fiabilidad. Necesitamos seguridad para poder planificar el futuro. Para poder enfrentarnos con estos altos objetivos europeos a la competencia internacional. La disputa no ha terminado. El Parlamento de la UE volverá a negociar. Pero los Estados miembros de la UE serán quienes finalmente tendrán que aprobar el paquete climático. Solo un 1,4% de los japoneses dice haber probado marihuana alguna vez en su vida. Lo que no es de sorprender. La marihuana es ilegal en Japón y los consumidores de drogas suelen ser rechazados por la sociedad. Pero los tiempos están cambiando y cada vez son más las personas que adquieren productos que contienen canibidiol o CBD y apelan al gobierno a ser más tolerante. Un pequeño club en Tokio está repleto. Hay música de reggae y bailes sensuales. Y también hay un aire dulce. Pero lo que fuman no es marihuana ilegal. Eso tendría consecuencias graves en un país con una política de tolerancia cero frente a las drogas. En lugar de eso, los porros contienen canabidiol o CBD, el componente no tóxico del cannabis que desde hace tiempo es aceptado en todo el mundo. La youtuber Rose Kay espera que en su país haya también una mentalidad más abierta. Quiero que la gente reflexione más sobre la marihuana. Por ejemplo, ¿por qué creen que es mala o buena aunque nunca la han experimentado? Por eso quiero difundir el CBD, porque es la forma más suave de introducir a los japoneses en la cultura de la hierba y la marihuana. La cultura de la marihuana es un aspecto. El negocio es otro. La industria de CBD en Japón alcanzó un valor estimado de solo 3 millones de dólares en 2015. Se prevé que en 2024 crecerá a 2 mil millones de dólares, en parte debido al envejecimiento de la población japonesa que busca remedios. En Estados Unidos, los abuelos y abuelas y los estudiantes comunes y corrientes fuman marihuana, algo impensable en Japón. La opinión que domina es que la marihuana es una droga peligrosa. El gobierno japonés discute actualmente la aprobación de medicamentos derivados de la marihuana para el alivio contra el dolor o para tratar la epilepsia o algunos problemas de salud mental. El mundo del golf se encuentra dividido entre el consolidado circuito PGA Tour y una nueva liga respaldada por Arabia Saudí que ofrece 25 millones de dólares en premios para cada uno de sus ocho torneos. El dinero está atrayendo a grandes nombres de este deporte a la vez que polariza las posiciones de los miembros de la comunidad del golf profesional. Los mejores golfistas del mundo, como el tres veces campeón del Masters, Phil Mickelson, son muy codiciados en los torneos. Ahora se acusa a algunos de venderse a los petrodólares sauditas. Mickelson, Dustin Johnson, Bryson Deschambault y otros 14 golfistas profesionales han recibido honorarios multimillonarios por jugar en las Leaf Golf Series que comenzaron el pasado fin de semana. Por su participación, Johnson recibió 150 millones de dólares y Mickelson, 200. Me siento bien por ello. Me siento bien por los esfuerzos que he hecho en el golf, en el circuito, y estoy emocionado por la oportunidad que Leaf Golf presenta para mí y para el futuro de este deporte. Las enormes sumas de dinero de la serie Leaf Golf están respaldadas por el Fondo Soberano de Arabia Saudita, un ente precedido por Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del país. Es un dinero caído del cielo para los golfistas. El circuito PGA argumenta que Arabia Saudita utiliza el golf para lavar su mala imagen en materia de derechos humanos. Los que han aceptado dicen que mejora la oferta y el futuro de este deporte. Aunque parece que aquí solo manda el dinero. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por elegirnos. Cuídense mucho desde donde quiera que nos acompañen. Hasta pronto. Hasta pronto.